Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. Bueno, aquí entramos con las reporteras en salud hoy en turismo. Un turismo impacta, la economía impacta, la parte social, el turismo impacta todo. Señores, 175 millones de dólares invertidos, pero que también está generando 2.200 empleos. Esto es Margaret Bridget, Island Reserva, el grupo Carisma. Esto, el presidente Luis Abinader asegura potencialización de crecimiento sostenible y con consolidación de la industria del turismo es su prioridad y lo está demostrando. Pero asimismo, el ministro de Turismo, David Collado, está siempre al lado, dándole seguimiento en lo que es su área. El complejo hotelero de cinco estrellas, Margaret Bridget, Island Reserva, Cat Cana, del grupo Carisma, con una inversión privada de 175 millones y que generará 2.200 empleos. Estamos hablando es que es dentro del grupo Cat Cana. El presidente Luis Abinader aseguró que para su gestión de gobierno, la potencialización y el crecimiento sostenido y la consolidación de la industria del turismo es su prioridad, a la cual se le dará toda la importancia y así lo ha demostrado. Ha sido esta industria uno de los sectores que más ha aportado a la recuperación económica de la República Dominicana tras los negativos efectos de la pandemia globalizada del coronavirus. manifestó, informó que en el día de hoy, estamos hablando de enero, la economía del país está siendo saneada, alcanzando un ritmo de crecimiento sin precedente en una situación de crisis, ante una situación de crisis, y a la vez que vuelve a contar con la eficiente creación de los puestos de trabajo, pero aportando nuevos puestos de trabajo, porque 2.200 personas en un proyecto que también, Domi, recuérdate que tú y yo fuimos a lo que fue el grupo mexicano de Televisa que invirtió aquí en el país. Wilkin, tú puedes hacer un último, por favor. Pero además, el mandatario... Un momento, un momento. Sí. ¿Puede bajar aquí? Ok. Amigos, permítanme saludarlos en este viernes, porque el caballero entró como... Es que tú tienes que frenarte un poco. Tú estás descontrolado. Tú entraste, no saludaste ni nada. Ni nada, como un loco. Yo saludé. ¿A mí no me saludaron? Yo saludé. Mira, mira. Hay los televidentes saludé. Hay muchos psicólogos y psiquiatras. No, así mismo te digo yo a ti. Entonces, ahora que ya yo saludo a los amigos y decirles que hoy es viernes, que estamos todos aquí, que es un viernes que dedicamos al turismo, entonces sigamos con esta noticia. Ahora sí, ya yo saludo. Estamos en los 10 minutos en el área, ahora que tú me dejas saludar. Bueno, lo que pasa es que tú querías esto sentir. Freco me la virgen. Pero lo que es importante para usted y para mí que nos está escuchando es que los inversionistas extranjeros y los grupos corporativos a nivel mundial están viendo cómo la República Dominicana genera confianza y por esto están invirtiendo no solamente en el turismo, sino en cualquier otra área porque es la confianza que está generando la República Dominicana para invertir en estos tiempos de crisis. Mira, Mario, te iba a decir que ese hotel va a tener unos spots más modernos de la zona, además de seis restaurantes y tres bares. restaurantes con cocinas diferentes, tres bares y además tendrá un centro de entretenimiento con más de tres piscinas y un estudio, un anfiteatro para espectáculos. Estamos hablando de un hotel con toda la modalidad de estos tiempos porque ahora lo que se usa en hoteles nuevos que se están instalando en México, que es una suma de referencia para todo el mundo, es que los hoteles tengan anfiteatros. No anfiteatros con una capacidad... No, pequeños. Exactamente. Para disfrutar. Exactamente. Pequeños anfiteatros de, qué sé yo, tres, cuatro mil personas que puedan los hoteles hacer sus conciertos y atraer también el turismo que le gusta seguir a los grupos. Por ejemplo, voy para Punta Cana porque el grupo Aventura va para allá y allá... Pero no te vayas más lejos. Juan Luis Guerra va a tener una serie de conciertos en un grupo hotelero aquí. Sí, por ejemplo. No, y que eso es lo que se está usando ahora en otros países. Entonces, la instalación de anfiteatros para que sirvan esos hoteles como dos temáticas. O sea, tú vas por un concierto, pero tú vas a un hotel. Entonces, tú vas a estar... O tú puedes estar en la playa y tú puedes estar en un concierto también. No, porque la idea es que tú pagues un hotel tres días y el concierto es un día, pero tu hotel tú vas a pagar por tres días. Ese es el concepto que se está usando ahora con el asunto de la pandemia con una forma de llamar la atención. Y, por supuesto, es un anfiteatro con una capacidad no tan grande como un anfiteatro mayor que permitirá que menos gente, con el asunto de la pandemia, pues pueda disfrutar de un concierto sin ningún tipo de problema. Ese es uno. Y una de las novedades que tendrá este hotel a la que hacemos referencia es que tendrá su propia fábrica de cerveza. No sé en qué se basará eso. No, pero está muy bien por algo muy sencillo, Domi. Acabo de proponer los otros días en un grupo... Y entonces las personas que vayan a ese hotel a visitar la fábrica de cerveza podrán ahí mismo degustarla. Pero, ¿a qué se traduce eso, Domi? Que yo considero que debemos de ser un país netamente productor, donde aquí, en cada provincia o en cada región, aquí haya una cervecería, aquí haya una licorería, aquí haya, por ejemplo, una industria del dulce, producido por dominicanos. Entonces, tenemos que crear esas marcas países. Y qué bueno que esta corporación hotelera coloque una cervecería dentro de sus instalaciones, porque eso empujaría a que empresas... Yo me imagino, no me imagino que se está refiriendo a una fábrica interna. Domi, pero recuérdate que los Nari... Espérate, espérate, espérate. No es que va a ser una fábrica para dar cerveza a todas las puntacanas. Es una fábrica para ese hotel. Domi, pero recuérdate, si te vas a lo que el pasado, recuérdate que los Nari instalaron una cervecería acá, en plena ciudad, pequeña, en la Kennedy. Me recuerdo yo de eso y yo fui. Sí, sí, porque no tiene como... No, no, pero es la realidad. Y aquí hay muchas cervecerías que son artesanales, incluso. Mario, pero yo me estoy refiriendo a que es una fábrica para el consumo del hotel. O sea, fíjate que tú podrás, en la misma fábrica... Pero es una atracción turística también. Claro que sí. Y muy válido. Y la misma fábrica, degustar la cerveza que ellos van a elaborar. Este hotel, además, tendrá 13 habitaciones decoradas de formas distintas. Y el huésped podrá decidir qué habitación quiere. La que está decorada con ballenas, la que está decorada con delfines. Estoy diciendo yo, porque no está esos detalles en la información. Pero son 13 habitaciones completamente distintas para que el huésped pueda elegir cuál prefiere estar. Estamos hablando de un hotel... ¿Cómo que se dice ahora? Aranzado, ¿cómo se dice? Claro, no, temático. Un hotel multifacético. No, 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 un hotel moderno. Un hotel de ahora, de estos tiempos de ahora. Como es el turismo de República Dominicana, Domi. Y es un turismo que le da más de lo que el turista está pagando. Bueno, Domi, vámonos a una pausa comercial y retornamos en breve aquí en Las Reporteras en Turismo. Las Reporteras en Salud Domi García Saleta En Salud Programa de Temporada